Somos Foodmas, tu canal. Segunda edición que dirige. Tiró la pelota y había... estaba Rodillo. A este le gusta mucho la pelota. En la pared no le salió. Aguanta Tecillo, intenta el centro. Rastero, la pelota que cae allí. Rebote, la tiene Zapata apareciendo. Se va juntando en corto para Peña. Peña atrás para Cueva. Viene Yotun. Peña. Buena. Ya perdió muchísimo. Mucha pelota. Pierde la posición. Abre la banda. Espera Peña. Le pasa Corzo. Sigue Peña. Con la pelota en este momento el equipo peruano. Tecillo en la marca. Peña recibe. Lo elimina. Le metió un caño tremendo. Lo pasó por el umbral. Peña. Tiene. Tocó otra para Peña. Ahora sí te sigue. Y en espacios reducidos. Si se la metes a Barrio le va a terminar. A Jena encuentra a Peña. Peña que hace control. Una de las grandes. Regresa mal. El lateral. Cae para Peña que sale. Fuera. Fuera quiso meter allí. Muy corta. Pasó de largo para Peña. Contra dos porque Lucho hace el trabajo. Bien por Lucho. Meten la pelota. Buscan descargar por dentro. Corzo se apoya en Cueva. Cueva que viene. Entrega la pelota a ese cargo de la pelota. El patrimonio del balón. Recién se quejaba Lito a lo peruano de que Mina le cometía infracción al árbitro. Le dije. Juego. Juego muy bien. Innecesario. Innecesario. Peña. Va Peña. No se espera. Centro por abajo. Gran control. De Peña viene. Peña la puede picar. Sacó el remate. Le mandó por arriba. Se lo acaba de comer el equipo peruano. Qué bien la tocó. La terminó muy mal. Refile mejor. Por abajo. Recibe precisamente. Tiro al centro. Rebotó. Mala decisión. Cayó para Peña. Mala. No la pudo parar con categoría. Le quedó larga. Recuperaba Peña. Tiene la pelota para Lucho Díaz. No pasó por poco. El balón que pica. Bien. Peña siendo su categoría. Tirando un globo. Vino con todo. Cuellar y se llevó un golpe en la cara. A levantarse. El balón. Peña. Viene Cardona. Cuadrado. Tanta ajena. Tanta ajena. Por dentro. Peña. Yotun. Carrillo. Tres para Peña. Y abre la banda izquierda. Seguramente Peña no pudo ejecutar. Pesazo. Defensivo. Pasaba de largo. Tecillo. Rápidamente toma la pelota. Peña de gran primer tiempo. El balón se levanta. Murillo con todo. Se demora un poquito Cuadrado. Cuadrado también tiene el tanque ya en reserva. Con COVID. Un Muriel por Cuadrado. Para cerrar. Para probar. Este Cuadrado va a ser titular. Cava Cuadrado desde el Mundial. ¿Se acuerdan con Polonia? Sí, señor. Confirmando. Calent. Es confirmación. Qué bien. 24 de junio del 2018. Vamos a hablar hoy en el de fútbol se habla así. Señoras y señores la tiene Peña que quiere meter entre el... Cerró bien. Presiona bien Perú cuando pierde. Ustedes llaman presión tras pérdida. Lo hace muy bien. Está quitando posibilidades a Daniel Muñoz. Lo veo seguro. Lo veo bien acuadrado con él. Estecillo juegan allí. Utilizaron el tercer hombre que era Peña. Peña que la pisa. Opa, le tira un caño. Lo pasa. Perú calienta Santiago Ormeño. Ormeño. No sé si sea el partido para Muriel. Como están las cosas. Pero... Viene por allí Peña. Juega bien Peña. El mundo fenómeno. Pero en Italia. En la selección Colombia debe ser titular. No le encontraron nunca el puesto. No. No.